Gracias, ahora queremos contarle que un grupo de cuatro sicarios balearon a tres hombres en Magdalena. Lo que llamó la atención es que uno de los zampones escapó en scooter del lugar del crimen. Un total de doce disparos ejecutaron estos cuatro sicarios contra tres hombres que resultaron heridos en la intersección de los jirones José Salas con Huamanga y Magdalena. Casi todos escapan en auto, pero preste atención, hay uno que fuga en scooter como queriendo pasar desapercibido. Ya tenían identificadas a sus víctimas. Todo se trataría de un ajuste de cuentas por cobro de cupos de construcción civil, según las primeras pesquisas policiales. Los hechos ocurren apenas a las 10 y 30 de la noche del sábado. Los sujetos bajan del carro negro, se acercan al blanco y disparan sin importar a quién más puedan herir. El auto va dando la vuelta mientras los espera. Ellos regresan, suben y escapan. Y ellos han venido de frente, han venido y han comenzado a disparar. A cuatro han disparado, le ha caído. A uno en las piernas, a otro, ¿qué es eso? En Andalda. Entre los cuatro delincuentes, el que va en scooter tiene una misión importante. Este sería quien entrega las armas y a quién se las devuelven, para deshacerse de las evidencias que los puedan incriminar en caso sean capturados. Los periódicos chiquitos se quedan jugando hasta las 10 de la noche. Se han podido matar a cualquiera de esos niños, a las señoras de la tienda. Los vecinos del lugar narran que a esa hora había gente en la calle, como en esta tienda de la esquina, y comensales en el carrito sanguchero, por lo que todo pudo haber acabado en una tragedia. Estos han estado ahí comiendo y han venido desde la vuelta, han venido y han comenzado a disparar. Yo justo que entro y comienzan los balazos, porque también estaba comprando ahí en la esquina. Los heridos fueron trasladados al Hospital Santa Rosa. Todos están estables. Las balas, en su mayoría, impactaron en las extremidades. Tras desatar la balacera, los miembros de esta banda delincuencial no han podido ser capturados. La comisaría de Magdalena investiga el caso y aún no ha identificado tampoco a las partes afectadas. La comisaría de Magdalena investiga el caso de la guía de Magdalena investiga el caso de la que se ha hecho en 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 la que se ha